Música Acá estamos en un día especial, un día donde todos los maestros de alguna manera revivimos y transmitimos lo que le queremos brindar a nuestros niños y hoy nada más que a través de un circo, tercer grado ha preparado en esto un hermoso homenaje a cada uno de los maestros, esto donde Don Bosco decía siempre que a través del juego, de la canción, el teatro, hace que un joven y un niño crezca con el corazón y el alma mucho más alegre. Y hoy en día ser maestro es un desafío y es, te tiene que nacer del corazón, tenés que sentirlo, vivirlo, amarlo para poder estar dentro de las aulas y compartir con ellos tanto el patio y todo lo que uno trae día a día, porque emocionalmente uno se vincula tanto en el lazo con un niño que eso queda guardado para toda la vida. Yo creo que podés recibir saludos y felicidades hoy, un día especial, pero creo que todos los días queda en la huella de cada niño esto que un maestro hace, esto de poder transmitir no solo saber, sino emociones, sentimientos y los valores, rescatar eso y trabajar juntos siempre en equipo con la familia, porque el primer educador es la familia. Atender un grupo que es complicado, pero también atender particularidades, lo que cada uno de los chicos siente, vive. Tal cual, hoy en día cada niño es un ser y hay que atenderlo, hay que estar atento a ver qué necesita y bueno, ahí estamos nosotros para tratar de ver lo mejor día a día. Hoy fueron los protagonistas los papás quienes dedicaron las palabras alusivas a los maestros y creo que eso es un gesto de amor increíble. Y este es el gesto de los chicos que vienen a divertir a todos porque ya arrancó el circo. Ya arrancó el circo, como decía Don Bosco, nada más lindo que verlos felices.